¡Hola, hola chicos y chicas! Yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo en la casa de Laurichi, chicos. Le tengo preparado a Laurichi algo súper especial. Le he preparado un juego de trampolines que no sé si va a ser capaz de superar, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Empieza por aquí justamente con la manta raya. Entonces la manta raya es la primera de los trampolines. Y por aquí va siguiendo pues por un flotador azul, el rosco rosa, el unicornio blanco, unicornio rosa, más colchonetas por aquí de Star Wars. Estos círculos, la rueda y el espagueti largo, ¿vale? La cosa es que Laurichi tiene que intentar conseguir pasar la piscina completa sin caerse al agua. Y para ello va a tener que armarse de valor. Ya sabéis que Laurita es muy asustadiza y no va a ser capaz de conseguirlo. Votad en comentarios si creéis que sí o si creéis que no. Yo voto que no, pero sé que hay muchos suscriptores que van a votar que sí. Aquí tengo a la querida Laurichi. La Laurichi no sabe nada de lo que está pasando. Espérate, le tengo los ojos tapados con una cinta, ¿vale chicos? Porque no sé si va a estar de acuerdo con este juego. Laura, ya tengo preparado el juego. ¿Estás lista? Yo sí, pero no veo nada. ¿A dónde tengo que ir? Mira, si quieres te lo voy a explicar. Tienes que levantarte por aquí. Te tengo preparada una gincana super guay de trampolines. ¿Una gincana? Sí, ten cuidado que hay aquí un escalón. ¿Dónde? No, un poco más adelante, un poco más adelante. ¡Ay! Cuidado. A ver, Laura, vas a tener que saltar todo esto que hay aquí. No veo nada. Pero no te quites eso. Intenta, da un paso adelante. Uno más, uno más, uno más. ¡Que no, que es broma! ¿Qué es broma? Te iba a caer al agua. A ver, ven hasta aquí que te voy a llevar hasta el sitio. Cuidado que te puedes dar un golpe. Con más cuidado, más cuidado. ¡Ah! ¡Cuidado! A ver, cuando yo te diga... ¡Ay! ¡Cuidado! Laura, ¿estás preparada para jugar al juego de tu vida? Sí, tengo ganas. Te voy a decir una cosa. No te lo voy a poner fácil. Si consigues superar el juego que te tengo preparado, vas a ganar la cantidad de mil euros. ¿Mil? Mil euros. ¡Mil euros! Mil euros. Te voy a hacer un bitzum de 500 y mañana otro de 500 si lo superas. Venga, ¿qué tengo que hacer? Tienes que quitarte a la de ya el coletero. Venga. ¿Ya? Una, dos y tres. ¡Ya! ¿Qué has dicho? Pero si esto es... Son todos los colchonetes que hay en casa. ¿Qué te parece? ¡Ay, me he quedado ciega! Tengo que ponerme las gafas. ¡Ay, que bien te quedan esas gafas, Lauri! Ahora sí. Escúchame. ¿Crees que vas a ser capaz de superar la prueba de las colchonetas? Pero ¿qué es lo que tengo que hacer concretamente? A ver, Lauri, es muy simple. Lo único que tienes que hacer es pasar por encima de las colchonetas sin caerte al agua y llegar al otro extremo de la piscina. Pero yo es que creo que soy un poco torpe. A ver, te lo voy a poner fácil. Sí, que esta parte de la piscina es más larga. ¡Cielinz! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿No te quieres hacer el juego? Mira, Luke, hazlo tú. Luke sabe hacerlo muy bien, ¿che? Luke, por aquí. A ver, Laura, te lo voy a poner fácil, ¿vale? En vez de pasar a la piscina de un lado y de una punta a la otra. ¡Cielinz! ¿Qué? Cuidado. Vale, ¿eso tengo que hacer yo? No, pero escúchame, en vez de hacerlo de este extremo a este extremo, que es más largo, ¿vale? Lo vas a hacer de este extremo de aquí hasta aquel de allí. ¿Crees que podrás? No quiero darme un golpe con el bordillo. Laura, no seas torpe. Bueno, yo lo intento, yo lo intento. Si ves que vas a caer de hacia el bordillo, pues te empujas con la otra mano y ya está. Yo lo intentaría por esta parte de aquí. Habría que poner todas las colchonetas juntas y comenzar el juego. ¿Estás preparada? Vale, a ver, creo que mejor va a ser... ¿Veis aquí, no? Hay que poner una delimitación. A ver. Tienes que cruzar de esa punta donde está mi bikini tirado, fíjate, justamente allí. Hasta acá. Creo que va a ser un poco complicado. Que no, Lauri. Hay que delimitar la zona. Venga, que ya te lo tengo todo listo. Venga, voy. ¿Estás preparada? Sí. Mira, a lo mejor es más simple si pones una colchoneta encima de la otra. Los chicos están escribiendo en comentarios... Pero tengo que ir de bien, me puedo tirar así. ¡Laura, Laura! ¿Vas bien? ¿Ah, puedo ir así? Sí, pero no puedes pasar. No puedes ir del unicornio. No lo puedes hacer solamente del unicornio, no seas tramposa. Vale, la cosa es no tocar el agua, ¿no? No puedes tocar el agua. Venga, voy. Si te mojas el pelo, estás perdida. ¡No! A ver un momento que te voy a empujar para allá. ¿Para dónde? Allá. ¡Ay! A ver, tienes que cruzar toda la piscina sin caerte. A ver, venga. Espérate, cuando yo diga ya, ¿vale? Un momento. A la de una, a la de dos y a la de tres. Sin caerte. No puedes mojarte el pelo. ¡Ahí vale! ¡Sigue, sigue! Tienes que continuar. Voy, voy. Pero no, pero tienes que intentar pasar. No te mojes el pelo, no te mojes el pelo. No puedo. Aguanta un poco más, Laura. Ayúdate con la mantarraya. Pero ayúdate con la mantarraya. ¿Qué hago? Móquete aquí también. ¡Ay! Pero no me pongas tantos encima. No te puedes mojar el pelo, ¿eh? Si no pierdes. Tráeme el unicornio. Espérate, voy. Es que no es fácil. ¡Voy! Agárrate a él y cruza al otro lado. Si te mojas el pelo, has perdido. ¡No! Esto es muy complicado, más de lo que pensaba. Laura, vamos. Te lo estoy sujetando como puedo. Si te mojas el pelo, pierdes. ¡Voy! A ver, déjame que te toque la cabeza. A ver si la tienes mojada. ¡No! La tienes seca. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Te caes! ¡No! ¡Que te caes! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡No! Has perdido los mil euros. No, espero. Voy a saltar encima. Bueno, a ver, todo tiene solución, chicos. Vale que Laurita no ha conseguido pasar la prueba de pasar la piscina de un extremo a otro sin mojarse la cabeza. Pero si consigue saltar a la colchoneta y no caer al agua, ha ganado. Laura, ven, es una prueba de saltos. Rápido. Ven aquí a la parte alta, chicos. Esta es una prueba de saltos. Si creéis que Laurita la va a superar, tenéis que escribirlo aquí abajo en comentarios. ¿Va a pasar la prueba de saltos o no? ¿Sí o no? Laura, ¿tú crees que la pasaba? Yo creo que sí la paso. ¿A dónde tengo que ir? Laura, ¿todavía estás a tiempo de volver a ganar los mil euros? ¡Eh! ¡No te vayas, qué unicornio! Te voy a explicar. ¿Tienes que subirte? No, 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 querida. Desde aquí abajo, no. Tienes que subirte aquí arriba. ¿Quieres que me mate? Pues claro. Y ahora sí que sí. Yo te lanzo el unicornio y tú tienes que caer encima del unicornio. Venga, voy. Espero que no lo rompa. ¿Te lo separo un poco? Venga, voy. Espérate, Lauritzi. Eh, eh, eh. Desde arriba del todo. Venga, va. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. ¡Ya! ¡Oh, no! He vuelto a correr. Laura, ¿pero qué haces? Es que no he podido. No quiero. Voy a intentarlo una última vez. Tienes una última oportunidad. A ver, chicos. Creo que es que el unicornio este es un poco inestable. Porque es demasiado gordo. ¿No veis que está como demasiado inflado? Es como si se hubiese inflado demasiado. Está como extra inflado. Voy a intentar pasar por aquí, a ver. A ver, Lauri. ¡Uy! ¡No! Por ahí no se puede pasar, Lauritzi. Escúchame. Ven a hacer la prueba de saltos de nuevo, que ya tengo preparado una súper guay. Si consigue pasar esta prueba de saltos, le doy los mil euros, chicos. Mira, vamos a poner todas las colchonetas, una encima de otra. ¿Estás loca? No. Corre, Lauri. Agárrame aquella de Star Wars. Si pasas esta prueba, ganas los 500. Bueno, te voy a dar mil euros, anda. Si me quedo en su mano. Tienes que intentar quedarte encima. ¡Espera, espera! Vale, 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 vale. Lo tenemos. Venga, Lauritzi. ¿Ya? Sí. Una, dos y tres. ¡Socorro! ¡Oh! Laurita, no puede ser. ¡Me he salido volando! Pero, ¿cómo has volado tanto? Se te han caído las gafas. Rápido, búscala. ¡No! Están aquí mis gafas. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Pero es que no consigue pasar ni una prueba. A ver, venga, última prueba. Si pasas esta ya, te prometo que te doy los mil euros. Si no ya, pues me los quedo yo, porque ya estoy viendo que no hay manera. Consígueme la colchoneta azul, por favor. Chicos, se lo voy a poner más fácil. Lo voy a poner en modo liso. Unas colchonetas así planas. Dame, Lauritzi. Con la calabierta. Justo encima. Vale. Ahora vuelve a subir de ahí encima, rápido. Sí. Ya estoy, ya estoy. Ahora vas a hacer una carrera. Tienes que llegar con estas colchonetas. Te lo voy a explicar. Chicos, la prueba es muy simple. Le voy a colocar las colchonetas allí y ella solo tiene que conseguir llegar de ese extremo a ese extremo sin caerse al agua. Lauritzi, te las voy a preparar, ¿eh? Estoy aquí. Venga, va. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ya! ¡Lo conseguí! Tienes que llegar allí, Laura. Me he quedado encima. Bueno, pues... ¡Lo damos por válida! ¡Bien! ¡Al agua! ¡Apau! ¡Apa! 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 Gracias por ver el video.